Atención, golpe contundente de María Corina Machado, la gran lideresa de la oposición, el cerebro detrás del triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de Venezuela, esa misma mujer valiente convocó a los funcionarios judiciales del país a una rebelión en contra de los abusos de la dictadura de Nicolás Maduro en suelo venezolano. La historia completa se la traemos en esta nota, pero antes de seguir con la información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales, deja un like y escribe un comentario en este vídeo, compártelo si quieres que el tirano Nicolás Maduro salga de Venezuela. Comenzamos. María Corina Machado sigue firme, la líder opositora venezolana llamó a los funcionarios judiciales a no acatar órdenes que atenten contra la constitución y las leyes, casi dos meses después de que el Tribunal Supremo de Justicia convalidó la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, el gran fraude. Este mensaje es para ti que trabajas en el sistema de justicia de Venezuela, porque decidiste dedicar tu vida a ser garante y defensor de nuestra constitución y nuestras leyes. Tú, que eres juez municipal de primera instancia o superior, que eres fiscal del Ministerio Público o defensor público, que eres secretario del Tribunal, analista, asistente o alguacil. Tú fuiste parte de la gran gesta ciudadana del 28 de julio. Temblaste de emoción al ver cómo un pueblo salió a las calles, organizado y pacífico, a ejercer su derecho constitucional a elegir, para vivir bien, para que su dignidad sea respetada para traer a tu familia de regreso a casa. Tú sabes la verdad y por eso cuando cruzas la mirada con tus compañeros en los pasillos de los tribunales, comparten ese anhelo por el cambio que está por llegar. Tú sabes que las decisiones judiciales que toman unos pocos en contra de la constitución y de la voluntad del pueblo venezolano son nulas. La petición llega un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, claramente vendido a Maduro, rechazara dos peticiones de revisión de excandidatos opositores a la sentencia del 22 de agosto que convalidó la reelección de Maduro el 28 de julio entre denuncias de fraude, un fraude más que comprobado. Y dijo María Corina dirigiéndose a los funcionarios, tú sabes que las decisiones judiciales que toman unos pocos en contra de la constitución y de la voluntad del pueblo venezolano son nulas. Continuó María Corina, quien reivindica el triunfo de su candidato en Mundo González Urrutia y sostiene que el sistema de justicia no es independiente. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral, otro ente fraudulento de la tiranía, proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de seis años con el 52% de los votos, todo sin publicar el detalle del escrutinio, como obliga la ley. Por su parte, la oposición liderada por María Corina Machado publicó en una página web copia de actas electorales con las que reclama un triunfo de González, exiliado en España tras una orden de detención en su contra. Lo anterior es apenas una muestra de los atropellos del régimen y eso lo tiene claro María Corina, consciente del sufrimiento de los funcionarios judiciales. Sabemos lo que estás sufriendo, al igual que tu familia. Yo sé que te amenazan, que te quieren callar la voz y doblegar tu conciencia. La mayor aberración de la tiranía es obligarte a violar la ley a ti, cuyo deber es administrarla, porque frente a las prácticas de terrorismo de Estado, como lo ha calificado la CIDH, los crímenes de lesa humanidad que ha denunciado las Naciones Unidas, ellos quieren arrastrarte a ti, que tú seas el culpable. Resiste, no te rindas. Venezuela te necesita hoy. Y óyeme bien, en la nueva Venezuela que está emergiendo vamos a construir un sistema de justicia independiente, profesional y eficiente que va a ser un modelo para el mundo entero. Nunca más un cargo judicial dependerá de un contacto o de un favor. Te lo vas a ganar, tú ascenderás por tu mérito y no le darás nada a nadie. Y por eso nadie te podrá remover si haces bien tu trabajo. María Corina Machado habló de cómo sería el trato hacia los funcionarios judiciales en la nueva Venezuela, en la Venezuela libre de dictaduras como la de Nicolás Maduro. Nunca más recibirás una llamada con una orden para ejecutar una arbitrariedad en contra de tu conciencia. Nunca más pasarás una noche sin dormir pensando en el niño preso o en su mamá desgarrada por una decisión criminal de un régimen criminal que te utilizó a ti y que ellos esconden su mano. Algunos de tus compañeros han sido despedidos por no cumplir las órdenes criminales del régimen, pues nos encargaremos de que sean reintegrados a sus cargos y distinguidos por su valentía. En esta nueva Venezuela tú vas a estar bien formado y remunerado como tu responsabilidad se lo merece y tu familia vas a vivir segura y tus hijos y tus padres estarán muy orgullosos del servicio que le das al país. Finalmente María Corina Machado hizo un fuerte llamado a la rebelión y dijo llegó la hora de que todos los funcionarios judiciales sean el rostro del coraje y la dignidad, de que no acates órdenes que atentan a la constitución y que defiendas a los tuyos, dijo la opositora en un audio difundido en redes sociales. Llegó la hora de que todos los funcionarios judiciales sean el rostro del coraje y la dignidad, de que no acates órdenes que violan la constitución y que defiendas a los tuyos. Tenga certeza que en esta nueva Venezuela no hay espacio para la venganza ni para la impunidad, que te necesitamos para hacer valer la justicia y transformar nuestro país. Tu futuro está aquí con nosotros. Nuestra lucha tiene un solo destino, la libertad y la justicia para Venezuela. Avanzamos de la mano de Dios hasta el final. No perdamos de vista que María Corina Machado también ha llamado al ejército a hacer respetar los resultados electorales, algo que ha sido calificado por el régimen como llamado sedicioso. La oposición también presentó más temprano un informe técnico ante la OEA, el que reivindica la victoria de González Urrutia. Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina han desconocido el triunfo fraudulento de Maduro y exigen a la autoridad electoral publicar resultados detallados. Protestas postelectorales han dejado 27 bajas, dos de ellos militares y más de 2.400 detenidos. Así las cosas, cada vez está más acorralado el dictador Nicolás Maduro. Cada vez son más las opciones que tiene María Corina Machado de darle ese golpe definitivo que saque al dictador del poder. Ánimo pueblo venezolano, resistan un poco más. La paz ya se ve más cerca. Muy pronto tendrán esa Venezuela libre, sin la dictadura de la izquierda de Maduro. Muy pronto Venezuela tendrá nuevamente esa paz que tanto ha deseado. Si te gustó este contenido, te invitamos a que lo compartas. Ayúdanos a llegar a más personas que quieran saber la actualidad de la Venezuela que camina hacia la libertad. También queremos conocer tu opinión. Déjanos un mensaje en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.